¿Te han secuestrado la empresa? ¿Sientes que la empresa ya no es lo que era? ¿Por algún motivo ya se ha perdido el control? ¿Las personas no están haciendo lo que se supone que tienen que hacer? ¿Los socios están tomando las decisiones equivocadas? No te preocupes, esto es una situación bastante común en empresas de todo tipo. Soy David Polo, director jefe de Emprender y Gestionar Fácil y hemos asesorado más de 1.500 emprendedores y empresarios en empresas como la tuya. Y en este vídeo te vamos a enseñar por qué ocurren estas cosas y cómo solucionarlas. Empecemos. Vamos a ver qué es esto de que nos han secuestrado la empresa. Vamos a ver distintos tipos de secuestro. ¿Cómo es que nos pueden secuestrar la empresa? ¿Cómo perdemos el control de la empresa? ¿Cómo la empresa deja de ser lo que en su día fue? Empecemos. El secuestro societario ocurre porque la sociedad pierde el foco. Tenemos una sociedad, está funcionando bien y de repente queremos poner otra actividad. Tenemos a lo mejor una empresa que se dedica a hacer, qué sé yo, muebles de cocina y nos dedicamos a hacer otro tipo de muebles o nos dedicamos a hacer actividades que sean de decoración, por ejemplo. Ya no somos fabricantes, ahora somos decoradores. Pensamos que hemos aprendido a decorar porque hemos puesto muebles de cocina y a lo mejor realmente no somos decoradores, estamos perdiendo el foco. Se abordan nuevos proyectos fuera del core. Nosotros somos fabricantes en este ejemplo y fabricantes de muebles de cocina. Y ese es nuestro core, somos fabricantes que podemos a lo mejor crecer un poco y aparte tener muebles de cocina, hacer muebles de baño. Podría ser, podría ser. Está dentro de la fabricación, pero desde luego ser decoradores es perder el foco totalmente en su lugar para que la sociedad no te lo secuestre y que cuando ocurra esto no ocurra lo que muchas veces al final nos comentan empresarios que están en una situación muy delicada. Hemos abierto una nueva línea de trabajo. Imaginaros la empresa, los muebles de cocina se han vuelto decoradores y los costes les están llevando los ingresos y el beneficio que estaban teniendo en lo que siempre han estado haciendo y la empresa está en riesgo. Luego, eso es una situación que hay que tratar de evitar. El shiny stuff o la nueva idea o algo que la gente quiera hacer porque ya está aburrido con lo que está haciendo, hay que tener mucho cuidado. Para ello, una vez que tu empresa está consolidada, tienes que crear otra. Si tú tienes muebles de cocina y quieres decorar, crea otra sociedad y factura la de empresa de muebles de cocina a la otra sociedad cuando le venda los muebles de cocina. Ojo, crear otra sociedad dentro de tu grupo empresarial no quiere decir que lo que hagas sean triquiñuelas para pasar gastos a una e ingresos a otra. No, no se trata de eso. Se trata que tú, dentro de tu actividad, has aprendido a hacer otras cosas y creas otra sociedad para realizar esas otras cosas, en este caso decoración, pero no limitas los riesgos. Si te va mal esta actividad, no te llevas por delante tu sociedad actual. ¿Vale? Entre ellas, una podrá facturar a la otra y a su vez divides el foco. Es decir, una tiene su foco y la otra tiene su foco. No es que... Son dos focos, no uno que está dividido. ¿Vale? Entonces ayuda a no dividir el foco. ¿Vale? Esto está mal puesto. En cualquier caso, se trata de si crecemos nuevas unidades que tengan su cuenta de resultados, que tenga su equipo y que tenga su riesgo. Si funciona, fenomenal. Y si no funciona, pues no se llevará por delante lo que has conseguido hasta ahora. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo que es SNHU, que es el Southern New Hampshire University. Esto es un caso de éxito. ¿Vale? Pero podría haber sido un caso de fracaso. Southern New Hampshire University es una universidad que hizo un programa online y ese programa online fue todo un éxito hasta el punto de facturar muchísimo más que la universidad tradicional. Y aparte, esa era una referencia en los Estados Unidos. Para hacer esto, lo que hicieron es salirse totalmente del contexto de la universidad. No solo a nivel societario, sino a nivel instalaciones, maneras de trabajar, el equipo directivo, etcétera, etcétera. Se salieron totalmente y al salirse totalmente consiguieron un éxito tremendo porque tuvieron foco, eliminaron riesgos de afectar a la otra, tanto a nivel económico como a nivel de concentración y pudieron independizarse, aprovechar las cosas que habían aprendido la otra sociedad, pero desarrollar una nueva empresa que es la que hacían los programas online. Muy bien, antes de pasar a la siguiente fase, todos se preguntan por qué no lo vi venir. ¿Por qué no vi venir esta situación a la cual me secuestra la empresa? Pues por la misma razón que piensas, ¿qué hago para salir? ¿Y sabes cuál es esa razón? Que no estás gestionando. Bueno, así de sencillo. La gente no sabe lo que es gestionar. Gestionar es tener un foco, tener una misión y gestionar los recursos. Los recursos económicos, los recursos técnicos y los recursos humanos para poder llegar allí. Muchas personas crean una empresa para vender. Muchas personas crean una empresa para hacer proyectos. Muchas personas crean una empresa o heredan una empresa o lo que sea, pero en realidad gestionar la empresa es mucho más allá, es tener ese equilibrio, es hacer las cosas bien. Hacer esto, como se me ocurre una cosa nueva, pongo otra actividad dentro de mi empresa y me la llevo por delante a la otra, no es gestionar, es hacer el tonto. Pasemos a la siguiente situación de secuestro. El secuestro del equipo. Cuando el equipo se adueña a la empresa o no consigues que esa empresa que la ha formado ese equipo de alguna manera esté compartida. Y esto ocurre porque se genera dependencia. Un comercial que tiene una serie de clientes y digamos que no se comparte o que siempre los está atendiendo o un técnico que tiene unas capacidades para hacer ciertos trabajos y eso es el único que sabe hacerlo y no se consolida en áreas, ¿vale? ¿Qué hay que hacer en su lugar? Trabajar en equipo, exigir a hacer auditorías internas, si se pueden, rotar a las personas, que no todo el trabajo requiere a la misma persona, que pueda haber a lo mejor planes de emergencia para que otra persona pueda hacerse trabajo y sobre todo documentar y procedimentar. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Que pienses que tu empresa es una franquicia. Las franquicias son empresas que tú compras y que te dan un manual de procedimientos y que está todo medido. Entonces tú simplemente pones el dinero y el trabajo. Pero los procesos, la gestión, eso ya está todo hecho. Los procedimientos ya está. Tú piensa que tu empresa es una franquicia. Actúa como tal. Y entonces así empezarás a crear tus documentos, tus procesos y empezarás a asegurarte que si alguien no está, no pasa nada. Y te asegurarás también que las personas del equipo no se sienten como uno, que tienen toda la responsabilidad en sus hombros y que eso puede estresar muchísimo. Y dos, algunas personas que quieran actuar de mala manera pueden decir, bueno, yo tengo a mi jefe agarrado porque tengo, de mí depende X, Y, Z. Y eso no puede ser. Hay que asegurar la continuidad del negocio. Tercera situación de secuestro. El secuestro de los clientes. Y esto se da porque la empresa, en busca de ganar clientes, dice que hace todo para todos. No puede ser bueno en todo. Lo siento, no puede serlo. No hay nadie bueno en todo. Tú eres bueno en lo que eres bueno. Y enfócate en ello. No se ponen límites a los actuales. Que usted lo quiere de color rojo, se lo ponemos de color rojo. Que lo quiere con detallitos verdes, se lo ponemos con detallitos de color verde. Que quiere que además de este servicio le demos este, este y este, aunque no tengamos ni idea de cómo hacerlo. Nosotros se lo hacemos. Y bien, no se escala desde la simplificación. O sea, ¿qué es lo que haces? Hace eso. Simplifica. Ten los procesos, los procedimientos, ten algo claro. Ofrece algo al cliente que esté limitado. Y así puedas escalar. En su lugar, lo que tienes que hacer es mantener el foco. Esto es lo que hacemos. Estas tres cosas. Y si quiere algo distinto, estas son las empresas que le pueden dar el servicio. Reducir los procesos y escalar. Reduce cosas. No todo para todo. Ah, es que necesitamos poder financiar la compañía. Pues busca financiación. Ajustarse a promesas de clientes. De nuevo, lo mismo. A los que intentar decirle al cliente qué es lo que haces y te ajustas a ellos. El caso, Southwest Airlines. Southwest Airlines es una compañía aérea de los Estados Unidos, de low cost, que ellos lo que hacen es dar tickets baratos en punto. Y que es una compañía con un carácter divertido. Hay un libro que relata la experiencia de una pasajera que escribía siempre que viajaba con Southwest Airlines notas de quejas. Hasta que un día le llegó al presidente de la compañía y vio la nota de queja. Las notas de quejas eran que la gente iba muy informal, que no había primera clase, que los asientos eran muy verticales, que había poco espacio para las rodillas. Y en ese momento el director general de la compañía, CEO, le respondió. Querida señora XXX, la echaremos de menos. Con amor, tal. Eso es lo que hacen y punto. Y tienen sus clientes y no se van a salir de ahí. Si es una low cost, sabes que tienen los asientos pegados. Sabes que es un poco más informal. Pero sabes que es barato y sabes que es a tiempo. Y ya está. Y eso es lo que vale. Entonces, no ajustarnos a cosas distintas que no sea la promesa que nosotros tenemos con nuestros clientes. ¿Vale? Por último, el cuarto tipo de secuestro. El secuestro de los socios. O el secuestro del jefe. Y esto se da porque o bien el jefe está todo el día sin saber qué hacer. O uno de los socios que lleva un área. O bien, está aquí mirando hoy a este lado, mañana a este lado, mañana a este lado. A ver qué consigo. Tengo una empresa a ver cómo facturamos. No puede ser. O bien, su ego le hace que él piense que siempre tiene la razón. Estas tres cosas representan... No tengo los números. Pero me atrevería a decir que el 70% de las empresas se da en uno de estos tres patrones. Y es una lástima. La gente no sabe gestionar. Por favor, aprendamos a gestionar. Gestionar es fácil si sabes cómo. Y si no sabes cómo, nosotros te ayudamos. Bien, lo que hay que hacer en su lugar es que el jefe es este y el barco, que es la compañía, que se compone de personas, datos, procesos, rutinas y prioridades, que las prioridades están en la proa, la cual apunta hacia el faro. Que es nuestro objetivo, nuestra visión. El jefe tiene que estar dirigiendo. No tiene que estar hoy voy hacia este lado y mañana voy hacia el otro. Y el equipo tiene que estar siguiendo una estrategia, un plan, unos métodos, unos procedimientos, unos datos. ¿Vale? Luego ya tenemos los cuatro tipos de secuestros. Ahora, las soluciones. Bien, vamos a ver. La solución de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Vale? Lo primero que tienes que saber es, ¿acaso sabes lo que es gestionar? Pues claro, nos lleva a muchas personas diciendo, ¿cómo puedo solucionar X y Z? Gestionando mejor. No, es que yo lo único que quiero es solucionar este problema para poder avanzar, porque es que tengo al equipo que está bloqueado. No, es que a lo mejor eso es un síntoma de un problema que es mayor. O sea, aprende a gestionar. Y para aprender a gestionar tienes que, bueno, ejercer ciertos pasos si ya tienes tu empresa secuestrada. Y esos son los siguientes. Primero, inventarías las tareas. Lo que hacéis. Lo que hacéis. Lo que se hace. Lo que hace una persona. Lo que hace otra. Lo que hace otra. O sea, inventariarlas. Agruparlas y estructurarlas. ¿Vale? Y luego sacar denominadores comunes. Por ejemplo, operaciones son las bolas rojas y las bolas negras. Comercial es la bola azul y las bolas negras. Financiero, el jefe que suele tener y llevar la parte financiera, los ingresos, los pagos y tal, no tiene por qué ser este el caso de todos, ¿no? Pero puede ser un caso típico. Es la bola negra y las bolas verdes. Y administración, todas las bolas negras. Bueno, estos son cosas redundantes. Lo que son las bolas negras, ¿no? Estas bolas negras se pueden simplificar y para ello utiliza softwares. Utiliza Platzilla, que es nuestro software, que es el que recomendamos porque es nuestro, pero también tenéis otros muchos en el mercado que os puede hacer la tarea. Al fin y al cabo, se trata de sacar denominadores comunes porque lo que no tiene sentido es que si alguien hace un pedido, le llega administración, pero luego comercial lo tramite de una manera o al segmento de una manera y operaciones lo gestione de otra manera. Estáis con pocos recursos, cada uno mirando hacia un lado, no hay un liderazgo claro y encima estáis duplicando cosas y generando otros tipos de problemas como podéis ver en otras situaciones dentro de esta lista de reproducción, ¿vale? Una vez que ya has visto las cosas comunes, a ver cómo puedes trabajar de una manera común, elimina los residuos y enfócate, haz la regla del 20-80 o 80-20, que se dice también de la otra manera, en el cual dice que el 20% de tus clientes te traen el 80% de tus ingresos. Enfócate en lo que más ingresos te está dando o lo que mejor sabes hacer, que normalmente es lo que más ingresos te está dando, ¿vale? Y entonces, quita lo que sobra o delegalo. O sea, todos esos clientes que tienes ahí, que bueno, si ingresos te pueden ir bien, bueno, a lo mejor intenta delegarlo a otra persona, pero enfócate en esos clientes que te dan la mayor parte de los ingresos, ¿vale? ¿Y por qué estoy diciendo que hagas esto y no hagas lo que decimos en la misión Visión o Valores, cuyo vídeo está aquí y os explica también lo que hacer en... Bueno, os explica cómo formularla. Porque normalmente cuando se llega a esta situación en empresas pequeñas o en empresas medianas, pero que digamos que llevan con este caos de hace mucho tiempo, es necesario quitar la grasa, organizarlo un poquito y luego dejarlo reposar y cuando se haya reposado y toda esa grasa, toda esa interrupción, todo ese ruido, deje que la gente trabaje un poquito más organizada, es cuando se ve realmente cuáles son los valores que puede tener la empresa basado en las creencias que tienen y las creencias se basan un poco en lo que se ve, ¿no? Yo hago las cosas... Mi equipo hace las cosas de esta manera, lo hace con mucho detalle, o lo hace muy rápido, o lo hace muy divertido. Eso definirá las creencias que tenéis. Perdón, sí, las creencias que tenéis, porque en función de cómo creéis que son las cosas, así lo vais a hacer, y eso define vuestros valores y esos valores os definen un poco la misión, por qué trabajáis, para qué, con qué objetivo, ¿vale? Entonces hacéis la misión, la visión de los valores, ¿vale? Si no conocéis cómo hacerlo, en el vídeo que os he comentado, que está en una tarjeta ahí arriba, podéis echar un vistazo y una vez que lo tenéis claro, digamos que ya tenéis, pues, un rumbo, ¿vale? Tenéis un rumbo aquí, entonces ya podéis atacar otras cosas, ¿vale? Y luego, esas cosas que se atacan, lo vemos en una solución un poco más amplia, que es la solución EOS, Entrepreneurial Operational System, que es una solución americana, pero que se está expandiendo por todo el mundo, hecha por una persona que se llama Gino Wickman, que es un consultor que ha hecho un libro que se llama Attraction, la información la podéis ver en la descripción, y que tiene varios componentes. La visión, los datos, los procesos, la atracción, que son las reuniones y las prioridades, asuntos y personas, muchas cosas que son necesarias para que, si hay algún tipo de secuestro, se elimina porque todo se organiza para gestionar bien. Pero para este caso, y no extender demasiado el vídeo, vamos a resaltar dos herramientas que creo que son muy interesantes. Una que es el Accountability Chart, que es una especie de cuadro de funciones, no un organigrama, un cuadro de funciones, donde normalmente están las funciones comercial, operaciones y finanzas, y tú a lo mejor estás aquí, y tienes que poner una persona que sea el integrador, que te ayude que estos atascos se puedan quitar al haber una organización y una organización entre las distintas personas, los distintos procesos, los datos que se utilizan, etcétera, etcétera. Para que tú, si eres la persona que es la visionaria, la que tiene las ideas, la que pueda pensar, ¿vale? Entonces, puedas dedicarle más tiempo a pensar y puedas mejorar la estrategia a la compañía, ¿vale? Y luego, la segunda herramienta, que es la visión, me parece súper interesante, porque no plantea una visión como otros métodos tradicionales a un año o a tres años, sino que lo plantea a diez años, a tres años, a un año, y trimestre a trimestre. Es decir, diez años es para tener una perspectiva más larga, ¿no? O sea, vamos a ir hasta allí. Hoy en día parece muy difícil, pero al menos es algo motivador. Tres años es un poco ese punto donde, si llegamos a los tres años, quizás podamos llegar a esos diez, ¿vale? Y luego, un año, eso está claro, pero además lo dividimos en cuatro trimestres, porque los 90 días es el tiempo que el ser humano puede estar concentrado en unas tareas específicas. Y está demostrado que a partir de 90 días se empieza a perder el foco. Luego, cada 90 días, revisar las prioridades que se tengan en el trimestre. Y eso es parte de la visión, lo cual es súper interesante. Luego, eso es todo en este vídeo. Espero que tu empresa, si está secuestrada, la puedas liberar cuanto antes. Recuerda que tienes que aprender a gestionar y a gestionar correctamente y eso requiere de mirar varias cosas. Y lo primero, acto de conciencia, interiorización, ser consciente que nadie es perfecto y que probablemente estés cometiendo errores. Si quieres aprender a gestionar fácil, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te den notificaciones y muchas gracias por tu atención y hasta el siguiente vídeo.